¿Qué tal Nakamas? Les voy a presentar lo nuevo que nos trae Panini Manga para esta primera semana de febrero. Comenzamos con los de $85 como ataque de los titanes Before the Fall número 12, donde Charley ya consiguió que Ángel salga de la ciudad subterránea y van a perfeccionar juntos el dispositivo para poder al fin combatir a los titanes. En Bloodland número 13 continúa el entrenamiento de Stass, pero al mismo tiempo va a enfrentarse a algo que nunca había tenido que enfrentar, que son las mujeres y sus sentimientos. En el número 20 de Hitman Reborn, los Bongolas son emboscados en su cuartel. En Dragon Ball número 34 vamos a ver finalmente la pelea entre Cell y Goku, pero Goku parece no tenerlas de ganar. Risas y más risas en Raman número 12 con las situaciones absurdas como el nuevo director que llega a la escuela Furinkan. En Food Wars número 4 vamos a ver finalmente el primer Shokugeki de Soma, que le han estado saliendo las cosas muy bien, pero finalmente va a enfrentar a un egresado de la escuela, así que se las va a ver bastante negras. En Fairy Tail número 40 vamos a tener el final del Festival del Rey de Dragón, donde todos los gremios van a enfrentar a los dragones para poder preservar el futuro del mundo. En Pokémon Yellow número 4 finalmente vamos a ver concluida esta increíble historia, donde Red, Green y Blue van a ayudar a Yellow a derrotar al alto mando. Y ahora los tomos de 99 pesos como Seraph of the End 2. Y aquí vamos a ver a Yuichiro luchar por obtener un alma maldita, pero finalmente va a tener que competir contra algunos de sus compañeros de la academia. Y finalmente Doom número 3, donde Sakamoto va a tener que enfrentar a una chica que es bastante impredecible. Y bueno, ya saben, acá más les dejo el link para que hagan sus compras en la descripción del video. Espero que les haya gustado.